Hola a todos, soy Maxi Curcio, escritor y periodista, y hoy quiero invitarlos a que conozcan mi medio digital alternativo, la revista cultural Siete Artes, una publicación independiente y autogestiva que se ocupa de reseñar y recomendar el arte y la cultura producidos en la ciudad de Buenos Aires. En revistas Siete Artes cubrimos obras de teatro, estrenos de cine, lanzamientos musicales, novedades literarias. Los invito también a que conozcan nuestro espacio de entrevistas, en donde conversamos con grandes exponentes de nuestro quehacer cultural. También en Siete Artes hay espacio para escritores emergentes, en nuestras respectivas secciones de relatos y poesía. Diariamente actualizamos nuestra agenda cultural, así como también nuestro canal de YouTube, el canal Siete Artes, donde allí podrán encontrar contenidos radiales como nuestra reciente columna en formato de podcast titulada Gabinete de Colección, en donde podrán escuchar varias recomendaciones culturales acerca de exponentes artísticos de culto. Nuestra propuesta multimedial nos impulsa durante el presente año a editar la revista por primera vez en formato papel ilustración a todo color. Los invitamos por supuesto a conocer cada uno de los cinco volúmenes de Gabinete de Colección, la revista impresa con abundante crítica cultural, recientemente editada por la imprenta Servicop y disponible en nuestra tienda online de libros. Pueden encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram. Los invito a leernos en la www.revistasieteartes.com y les agradezco a Sonia y a Dolly del programa Charla entre Líneas al Aire por FM Altavoz. Gracias a ambas por la generosidad en difundir y aportar nuestros contenidos. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y hasta muy pronto.